Este fin de semana se efectuó el segundo casting regional rumbo al Miss Nicaragua 2018 en el departamento de León, en donde nueve jóvenes estaban participando para ser candidatas de este prestigioso concurso, intentando subir un paso más en ese largo camino y lograr alcanzar su sueño de llegar a representar a Nicaragua próximamente. Primeramente, las chicas conocieron el Hotel León In, el cual es uno de los patrocinadores de este concurso. Nos sentimos muy felices, honrados de que estén aquí visitando nuestro hotel, somos un hotel nuevo, pero que realmente tenemos las puertas abiertas para todos ellos. Yo realmente feliz en lo personal porque una de estas muchachas va a estar llevando nuestra Nicaragua, ¿verdad? Muy pronto. Luego, se dirigieron a una de las sucursales de la mejor óptica del país, Ópticas Matamoros, situada en Centro Comercial Paseo Real, en donde las nueve jóvenes fueron bien recibidas por la encargada del local. Me siento muy contenta, muy agradecida por recibirla aquí y muchas gracias por preferir a Ópticas Matamoros, ya que es un nombre seren óptica, una empresa muy prestigiosa. Nosotros estamos ubicados aquí en el Centro Comercial Plaza León y tienen las puertas abiertas de verdad para que nos visiten. Muy bonito, hay mucha variedad, hay muchos estilos que pueden venir a disfrutar a Ópticas Matamoros. ¿Qué te motivó a participar en el casting de la preselección a Miss Nicaragua? Primero que todo porque quiero desarrollar habilidades, esto es un reto para mí, quiero conocer hasta dónde puedo llegar. La verdad nos han tratado muy bien, nos recibieron de una manera muy especial que nos hace sentir cómoda y también es bueno porque de esta manera uno se siente más cómodo de decir, quiero comprar en Ópticas Matamoros por la atención inigualable que le da el personal. Por otra parte, las chicas también conocieron el negocio J. Bare Heart Design, que es una de las tiendas que ofrecen los mejores productos de cuero del país, que van desde sobres de mano hasta bolsos. Todos los años yo es un patrocinador por más grandes shows y ahorita yo es el patrocinador por el más grande concurso en este país y para nosotros es increíble. ¿Cómo te sentís de estar en Bare Heart Design? Es una tienda muy bonita, tiene variedades de bolsos y lo más importante que son hechos a mano y son 100% de cuero y podemos encontrar cualquier variedad para cualquier estilo. Quiero ser la portavoz de los jóvenes que todavía aquellas muchachas que dicen yo no puedo, entonces yo les puedo decir que yo sí puedo y ellas también pueden lograr sus sueños. ¿Qué te motivó a participar en el casting de la preselección a Miss Nicaragua 2018? La verdad fue una elección difícil para mí, por así decirlo, porque sentía que no estaba preparada para hacerlo, pero luego me motivé a mí misma para poder realizarlo. El casting se llevó a cabo durante este fin de semana en un local patrocinado por J. Bare Heart Design, en donde se eligieron cuatro candidatas que son Daniela Garzón, Sara Espinales, Omara Muñoz y Laura Ramírez, ocho de las candidatas a Miss Nicaragua 2018. Yo creo que cada casting tiene sus sorpresas bien lindas, en este caso León no ha sido la excepción. Tenemos chavalas encantadoras que no solamente destacan por su belleza física, sino también porque tienen una personalidad bien fuerte y se unen a lo que estamos buscando este año de mi belleza a mi fuerza. ¿Qué están buscando en la próxima Miss Nicaragua 2018? Una chavala que sea inteligente, intelectual, bella y sobre todo que tenga esa fuerza para poder alzar la voz para todas las mujeres y que sea un ejemplo a seguir, que las mujeres le crean y que las mujeres estén atentas a todas ellas, porque eso es lo que buscamos. El lema del Miss Nicaragua de este año es mi belleza, mi fuerza. Entonces eso es lo que buscamos en sí, una chavala que pueda tener esa capacidad de poder expresarse bien ante las otras personas. El próximo 13 de diciembre se elegirán ocho candidatas en un casting en Managua para el certamen que se realizará en marzo del próximo año.